jugar en el primer mapa que es el único que tengo así que vamos allá voy a dejarme el panel de control abierto y ahora informaré también por redes sociales iniciando partida ya Tony Hawk Pro Skater 5, primera partidita voy a verse también por insta con mi canal de tweets de Pedro Barra Baja Pedro así que venía a verme gente bueno, así yo creo que es suficiente vamos a subir las este gracias por ver el video 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 voy a meterme aquí a Twitch, a ver el panel de control mira aquí, ahora ya me aparece, perfecto vale, ahora ya me aparece ahora voy a probar a ir un poco por el skate para hacer algún truquillo bueno, a ver que me estáis escuchando doble ahora, pero bueno quiero ver que tal se ve de calidad y eso vosotros diréis también los del chat que tal Steven, compañero, todo bien, chao venga, vamos a hacer unos tricks me podéis decir cosas lo que vosotros digáis sea lo que haga mirad que manual ya veréis que manual es más largo o sea, largo el manual no, bueno, da igual he intentado coger este personaje porque creo que es el que más se puede llegar a parecer a mí no sé qué diréis pantalón corto, manga corta ropa negra soy un robot, dice Steven, por aquí madre mía por cierto, es el primer directo que hago en Play 4 aquí, en plan, desde hace mucho tiempo así que nada, voy a estar de chill toma, Wall Rides es un juego que sinceramente me encanta uff vamos ahí green, nah y eso, me podéis recomendar truquillos para hacer pueden surgir cosas muy guays sigamos haciendo truquillos es la primera vez que juego en mi cuenta porque antes he jugado pero en la cuenta de mi hermano entonces si veis que soy un poco noob no sabía que tenías PS4 yo tengo la Play 4 desde que salió lo que pasa es que llegué a un punto en el que jugaba tantísimo a la Play 4 que dije mira, se le dije a mi hermano tal cual quédate tú si quieres la Play que yo paso porque estaba ya quemadísimo de la Play y entonces empecé a jugar en PC ¿queréis que suba el volumen del juego? es que ahora igual se escucha muy poco wow wow, ahora está sonando una canción súper cañera ahí estamos hace un mortal con el espiral en llamas todavía no sé cómo hacer backflip o sea, sé que se puede hacer backflip pero no sé cómo y creo que no todos los personajes lo hacen o sea, un backflip es como un giro mortal venga, ahí me salgo del mapa que guay pues no sé cómo hacer un backflip mira, os voy a proponer un reto vamos a intentar subir ahí arriba ¿veis que hay ahí como un DVD? espera, a ver que os lo enseño ¿veis que hay una especie de DVD ahí arriba? pues intentar cogerlo ¿qué os parece? ¿intentamos cogerlo o qué? ¿el backflip es de bici? no, aquí también existe mirad, ¿veis ahí un DVD arriba de un piso? por cierto, comentadme qué tal va el stream hoy ¿va bien? ¿da tirones o algo? es que lo estoy haciendo a más calidad de lo normal entonces se supone que se tiene que ver a más calidad pero bueno, vamos a darle como veis ahí está el DVD y vamos a intentar básicamente hacer un truco y saltar y caer ahí arriba, ¿vale? así que eso vamos a intentar wow, bigspin lo que pasa es que hay algunos trucos que no los detecta por el nombre bien no sé por qué uy, qué tos a manual, madre mía me podía pasar horas jugando tranquilamente o sea, así de claro os lo digo ay, casi he llegado y me ha reventado esa yo he disparado hola, chaval, otra vez pero dos en uno yo tenía un juego parecido en la Play 3 ya, es que hay muchos juegos de skate parecidos quizás tenías el skate 3 oh, casi, casi consigo subir pero me he caído, vale uy, es que estoy arriba ahora a ver gira personaje, venga du uff, chaval digo, ya me voy a matar eres muy malo, güey mira, ¿malo? ¿malo yo? venga te voy a enseñar truquillos buenos si quieres poli con tailslide un varial flip bueno, un varial directamente o sea, es que varial gel un 50-50 en rail 50-50 largo saliendo a no comple un teleslide saliendo a nollie un 180 pop un health flip un health flip venga, vamos a hacer cositas guapas aquí guapa ya me lo pillo hola, muy random se ha buggeado el stream o sea, si pasa cualquier cosa en el stream comentadme, ¿vale? porque no sé espero que se vea bien, ¿vale? o sea, espero que no haya ningún problema se supone que este directo se tendría que ver mejor ¿cuánto lleváis de directo? eh, nada llevo poco llevo 8 minutitos pues eso es el primer directo que hago en play 4 desde hace mucha calidad vuelve a hacer rincón animal es uno más guay que el rincón de pedro a ver, eso es a gustos o sea si no os gusta yo no obligo a que me sigáis al que le guste mi canal ahora pues pues está bien y si no, pues nada ya os digo yo no os obligo a seguirme ni nada a que me déis concentrado por cierto, gracias Kokwistle por seguirme no sé en qué momento ha sido pero gracias por ese pedazo de follow es que hoy no tengo puestas notificaciones ni nada mola este juego gracias me hubiese gustado tenerlo en PC porque al tenerlo en play 4 tengo que venir a otra habitación a jugar y no tengo la play en mi habitación y entonces no puedo hacer stream con cámara ni ni puedo poner notificaciones en pantalla ni nada estoy haciendo el directo desde la play tal cual las visitas lo demuestran pero las visitas no tienen nada que ver con el contenido hay canales con muy pocas visitas que hacen contenido muy bueno ahí estamos vale y ahí me he comido toda la valla bueno barandilla mejor dicho boom vamos a hacer un poquito de manual madre mía y inguar gel inguar gel no eso ha sido para ya el kickflip no me gusta decir kickflip aunque lo lea en pantalla prefiero decir flip es más natural y diréis Pedro vas a estar haciendo esto durante dos horas pues más o menos uuuh trade flip uf me he reventado insinuas que tu contenido es muy bueno no insinuo que si no te gusta mi contenido te puedes ir por la puertita básicamente o sea es que no os obligo a ver mis vídeos al que no le mole pues se puede ir ya está él hace lo que quiere de todas maneras sube un poquito de animales si yo de vez en cuando subo vídeos de mis animales o si me seguís en instagram pues a veces podéis ver a Brawstone cosas así vosotros no decidís lo que sube alguien y da igual si es un youtuber o sea tú cuando ves la televisión no eliges lo que están echando en la televisión uff me reventé va vamos a elegir otras cositas vamos a darle aquí gracias Pablo por ese pedazo de follow bienvenido a la familia lista de gaps muy interesante ah y ahora para salir de aquí le doy a volver y no va no mames a ver darme un segundo porque ahora es un una liada darme un segundito chicos personalizar controles aquí darme un segundo vale ahora solo estaréis escuchando mi voz pero es un momento vale ya está vamos a a salir de esta partida y vamos a coger otro personaje como huele el ojete de Brawstone pero madre mía o sea a ver ahora ya está a tomar por culo es que pasa de que la gente me moleste o sea yo en los directos no estoy para enfadarme vamos a coger personalizar el skater y vamos a coger otro vale os voy a dar a elegir entre Nia Houston que es este de aquí lo veis o Leticia Buffoni os voy a elegir elegir el que queráis Nia Houston o Leticia Buffoni guapa me sabéis increíble a ver mientras me comentáis voy a aprovechar a mirar una cosa aquí en el PC rápidamente me decís a ver que tal vale que tal va el stream y me decís también si queréis Nia Houston que es este personaje de aquí o a Leticia Buffoni que es esta chica de aquí pues el que vosotros digáis vale y llegamos el que tú quieras pues no sé si entre estos dos Nia me mola pero ahora se cogerá a Leticia Buffoni why not vamos a darle a jugar y ahora voy a hacer una cosita sé que no estáis viendo la pantalla pero es que tengo que hacer esto para que vaya todo bien vale es que tengo un problema con el mando básicamente entonces tengo que cada poco rato cambiarlo pero ya está bien es que en el juego este se me bubea entonces perfecto vale voy a ir iniciando la partida a darme un segundito supongo que ahora estaréis escuchando también un poco la play porque suena siempre ahí de fondo vamos a ir iniciando la partida vale darme un segundo ya sé que quizás estoy parando la partida cada mucho rato pero ya está iniciando partida ahora ya sí que sí a tope vale voy a hacer una cosa porque es que ya me estoy cansando darme un momentito por eso el streamlab sí que sigue funcionando cosa que está muy bien a ver vale ya estamos ahí vale dame un segundito que quiero hacer una cosilla por el tema de controlar los comentarios porque ya vamos es para flipar vamos a ir calentando un poquillo con este personaje y después me pondré a completar algunas misiones vale porque aquí hay misiones opa me caigo vamos a hacer un saltito venga toma ah no imposible el normal vamos a ir vamos a ir vamos a ir a y ah vamos a ir Gracias. 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 50-50 largo. Como imposible. Guay, guay, guay. ¿Lol? Vale. Ahí se ha bugueado pero bien. A ver. Sinceramente, gente. No me hagáis preguntas estúpidas. No sé qué prueba elegir. Voy a probar... No sé. Esta misma mente. En cooperativo no. Joder, ya le he dado a cooperativo sin querer. Vamos a salir. Nada, el juego bien. Lo que pasa es que hay gente aquí comentando y yo si por mí fuese ya les hubiese maniado hace rato. A ver. Vamos a darle a jugar. Y ahora. Partida privada. Perfecto. A ver si ya va. A ver si ya va. Un segundo. A ver si ya va. A ver si ya va. Un segundo, vale. Un segundo. Un segundo. Un segundo. los huevos que vengan a comentar niños de dos años Gracias por ver el video 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 Voy a poner el panel de control Así veo también la actividad que está viendo Bienvenidos todos al stream gente Vamos a volver a intentar O sea es muy activo XD Hombre todos los que estáis aquí en el stream A tope Vamos a volver a skate libre Vamos a volver a skate libre No sé que podríamos hacer ahora Tenemos ya una estrella Creo que se necesitan 15 para desbloquear otro mapa Ahí estamos Tony Hawk Pero es que el 5 Vamos a darle a Vamos a darle a De momento nada Normal Ojalá no se haga hacer tanta cosa en la vida real Aunque yo en la vida real también patine Aquí estamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video No os preocupéis No me he salido del mapa Vale vamos a aprovechar a destrozar las cajas Que ahí también nos dan ropa y cosillas Cajas chulas se llaman Madre mía Uff Reventarse con estas cajas Tienen que ser dolorosos Cuanto menos Ahí estamos 5 de 8 Chau 1 2 2 2 2 2 3 2 3 9 9 10 Pero que se ha herniao la cara o algo Después cogemos Un personaje que es un cantante O sea, ya me dirás tú porque está aquí un cantante Lil Wayne Es un cantante, ¿no? ¡Pum! La última A ese no me salía bien Kiraz Opa Para hacer trucos Ojo A hardflip Lo que pasa es que no sé cómo hacer bien el hardflip Todavía tengo que aprenderlo El impossible sí que lo tengo ya pillado Con algunos truquillos más Pero hardflip todavía no Por la pared Que idadio ya el ir por la pared Ojo Y ahora podemos hacer Cosas muy tochas Como me lo parece a mí Vamos, Wallright LOL Eso ha sido exageradamente bonito Ojo factura No Ojo Lo Lo Gracias. 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 Gracias.